Miren mi gente, lo que yo estoy haciendo, saludos, saludos, aquí en mi cocina dominicana, con mucho amor para todos ustedes, miren. Estoy haciendo un filete de res, miren que delicia, yo le eché un poquito de pimienta, orégano, ajo, sal, solo esto, aquí lo voy a hacer, y para freírlo, yo le eché mantequilla, y esta carne, yo la voy a hacer a este estilo, esta es una carne de res, y la voy a hacer a término medio, ni muy cocina, ni muy cruda, ya sé que a mi me gusta, y es mejor, también. Miren, aquí ya esta tiene unos minutitos, la voy a bolsear, yo le doy 7 minutos de un lado, 7 de otra, y luego le doy 7 más, 7 más, y después de ahí ya la carne, está al punto que yo la quiero. Miren, esto es una delicia, esto lo queríamos ponerle, si solo está, la escena y la mantequilla, y una delicia que va a ir. Ahí la vamos a dejar 7 minutos más deshelado, luego largamos otra vuelta más, y ya con dos vueltas ya está lista para mucho. Ok, ahí adentro está todo concentrado, la esencia de esta carne de res, es que no se puede cocinar mucho, para que tenga todos los aminoácidos, necesarios, que tiene una lista. Es que más tarde se la muestre, cuando ya esté lista. Ah, otra cosita también, tiene que poner el fuego, yo lo pongo para que no se me queme totalmente cruda, que no es un término medio, que se cocina un término medio, yo pongo el fuego medio, no muy alto, ni muy bajito, ustedes saben que cada estufa es diferente. Miren, ahora le voy a dar otra vuelta, miren como esta esta, esta es una globina pura, para la salud. Miren, otra vuelta. Solo hay mantequilla. Los ricos que huele, mi gente, esto. Vamos a dejarle otra tanda más. Vamos a probarla, para que ustedes vean como se cocino, vean, no hay que cocinar tanto un filete, a mi me gusta así, ese término, porque ahí no tiene sus propiedades, al término medio. Miren, miren como quedó esta carne, vean, miren. Una delicia, ni cruda, ni muy cocida. Miren, miren. Vamos a sacarla toda, ya están. Y miren, toda esa carne me la voy a comer solita, mi gente. Esos dos filetes de nuez, miren que delicia. Espero que les haya gustado, la hagan, eso se lo puede usted comer con vegetales, a mi me mi gente. Espero que les haya gustado. Like, compartan, se me suscriben, comenten. Ya ustedes saben que estoy aquí para ustedes, cocinando con el corazón, con mucho amor. Miren, uff. Qué delicia. Hasta el próximo video, mi gente. Bye, bye.